Alice Alice, buenos días Buenos días chicos Buenos días Alice ¿Todo bien? ¿Tú estarías dispuesta también, si te tocaría en un futuro, hacer un sacrificio por la colectividad a solicitudes, tú dejar un sueldo de lujo porque tú entiendas que en una posición en la provincia o en un municipio, tú ayudas más a la comunidad? Eso depende de las convicciones de la persona ¿Tú tienes convicciones de esa naturaleza, del sacrificio? Sobre todo cuando fue electo por el voto popular, la gente votó para que él fuera regidor y él votó para que lo designara como director de la República ¿Qué muchacha? Es un muchacho muy ameno, también, que tú eres muy ameno Sí, tiene convicciones ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ella tiene convicciones! ¡Vamos a ver las noticias! ¡Ella tiene convicciones! ¡Oye, hoy es viernes! ¡Oye, hoy es viernes! ¡Vamos a ser claros en esto! ¡Dale el café para que se tranquilice! ¡Damos todos con Bernardo! ¡Damos todos con Bernardo! ¡Damos todos con Bernardo! ¡Yo no quiero que él ya renuncie a Medio Ambiente! ¡Por eso! ¿Por qué? Buenos días gente, gracias por estar compartiendo con nosotros Felices de reencontrarnos nuevamente Estas son las informaciones en tu mejor mañana Comenzamos el día de hoy con que el PRM reitera apoyo al recorte de presupuesto a los partidos en año no electoral El Partido Revolucionario Moderno reiteró la noche de este jueves la posición en la que corrobora al Presidente de la República, Luis Abinader con otorgar menos fondos a las organizaciones políticas en un año no electoral cuyo dinero será usado en otras obras sociales El dirigente de ese partido, Orlando Jorge Mera, precisó que este es un año de sacrificio por parte de todas las entidades que reciben fondos públicos Para ese 2021 los fondos destinados a los partidos políticos eran de 1.260 millones pero solo tendrán la mitad puesto que el resto será para la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio de Santo Domingo Este Comité encargado del Plan de Vacunación contra el COVID-19 en la República Dominicana se reúnen por primera vez El comité que tiene a su cargo la logística para el Plan de Vacunación contra el COVID-19 en la República Dominicana se reunió este jueves por primera vez de manera formal el Ministerio de Salud Pública indicó en un comunicado que se trató de un encuentro de coordinación del proceso para la aplicación de la vacuna que comenzará comenzaría en los próximos meses pero no se tiene una fecha exacta Durante las últimas semanas las autoridades de salud han asegurado que el Plan de Vacunación así como la logística para recibir las vacunas contra el nuevo coronavirus hasta lo que requieren de muy bajas temperaturas para su almacenamiento están listos Código de manda cese de cancelaciones de profesionales de la ingeniería El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores calificó como una afrenta de las autoridades del Estado la cancelación de profesionales de la ingeniería de instituciones del Estado Francisco Marte, presidente del gremio dijo que casi siempre cuando se instala un nuevo gobierno se producen muchas cancelaciones de las instituciones públicas pero entienden que hay que tomar en cuenta que muchos de los separados de sus cargos son personas de mucho valor que el propio Estado ha invertido mucho dinero en su preparación dijo desconocer la cantidad de profesionales del sector que representa que ha sido cancelado en la presente administración pero aseguró que son muchos Por otra parte Donald Trump reconoce la derrota electoral y condena el asalto al Capitolio El presidente de salientes de Estados Unidos Donald Trump reconoció este jueves por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenó además el asalto al Capitolio al asegurar que aquellos seguidores suyos que cometieron crímenes pagarán por ello En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter Trump emitió finalmente el mensaje sobre las elecciones que medio país esperaba escuchar desde hace dos meses y la condena del ataque de este miércoles que el Congreso le exigía desde hace más de 24 horas El Congreso certificado el resultado de las elecciones Una nueva administración llegará al poder el 20 de enero Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila ordenada y sin problemas afirmó el mandatario saliente A todos mis maravillosos seguidores sé que están decepcionados pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar concluyó el presidente saliente Embajadora de Estados Unidos agradece apoyo del gobierno dominicano tras asalto al Capitolio Robin Bursnay embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana agradeció al pueblo y al gobierno dominicano por sus mensajes de apoyo a los Estados Unidos tras el asalto ocurrido ayer a la sede del Capitolio de esa nación nuestro compromiso compartido con la democracia y la transición pacífica del poder es algo que nos une como siempre y para siempre estamos unidos recalcó la embajadora la diplomática estadounidense emitió su mensaje en un comunicado luego de que el Congreso de los Estados Unidos votó la madrugada de este jueves la certificación que establece a Joseph Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos respectivamente quienes serán juramentados el próximo 20 de enero Ministerio de Interior y Policía extiende vigencia de licencia de armas de fuego el Ministerio de Interior y Policía anunció la extensión de la vigencia de las licencias de porte y tendencia de armas de fuego de personas físicas y jurídicas y de comercialización cuya fecha de vencimiento está comprendida entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del recién finalizado año 2020 la decisión del organismo está contenida en la resolución 179-2020 la cual establece además que la medida se adoptó debido al cúmulo de expedientes encontrados de la gestión pasada más las limitaciones laborales que ha provocado la pandemia lo que ha obligado a reducir el personal que realizaba los diferentes labores en dirección de armas por otra parte haití celebra elecciones presidenciales y legislativas el 19 de septiembre haití celebra elecciones presidenciales y legislativas el 19 de septiembre según figura en el calendario del consejo electoral provisional publicado este jueves unos días después después de que el presidente Jovenel Moisés garantizara que 2021 sería un año electoral el calendario oficial que se presentó en rueda de prensa establece que la segunda vuelta a las elecciones presidenciales y legislativas se celebrará en el 21 de noviembre fecha en la que también tendrá lugar los comicios municipales y locales previamente se celebrará el referéndum sobre la constitución fechado para el 21 de abril y tras esta consulta la institución estudiará la elaboración del decreto lo que permitirá organizar las elecciones legislativas presidenciales municipales y locales actual gobierno sacó 1.600 empleados de las empresas distribuidoras de electricidad el ministro de energía y minas Antonio Almonte afirmó este jueves que este gobierno ha sometido a las empresas de distribución de electricidad a un proceso de saneamiento que ha permitido ahorros en gastos operativos superiores a los 191 millones mensuales Almonte indicó que el 31 de diciembre las distribuidoras finalizaron con 301 empleados menos que los que tenían en enero del 2020 lo que sumado a las nominillas encontradas en las empresas distribuidoras de electricidad del norte representa una reducción de 1.600 puestos Radame Segura no presenta no se presenta interrogatorio del ministerio público por proceso viral el ex administrador de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales Radame Segura no compareció este jueves a la entrevista que tenía agendada con la inspectoría general del ministerio público Segura quien estaba citado para las 3 de la tarde de este día para responder preguntas sobre el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht presentó mediante su abogado Nacir Rodríguez una excusa médica alegando que atraviesa un proceso viral el ministerio público indicó los interrogatorios a los 8 implicados en el caso de Odebrecht quienes fueron favorecidos con el archivo definitivo por otra parte el presidente del Codue dice no se pueden comparar las iglesias y los parques hay una diferencia abismal el presidente del consejo dominicano de la unidad evangélica Codue Feliciano Lacen manifestó este jueves que las críticas que surgieron en su mayoría a través de las redes sociales sobre la reapertura de las iglesias y continuación de la prohibición del uso de parques y áreas de recreación no deben ser Lacen sostuvo que las iglesias nunca han sido un foco de contaminación y desde inicios de la pandemia han mantenido el 100% el cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos para evitar la propagación de COVID-19 Senadores aprueban modificación a la ley para extender plazo declaración de patrimonio el senado de la república aprobó este jueves en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la ley 4620 sobre transparencia y revalorización patrimonial la pieza legislativa autoría de la senadora del distrito nacional Farid Reful busca extender el plazo que establece la ley para que más personas se acojan a la misma esa ley establece un régimen tributario especial de carácter transitorio mediante el cual los contribuyentes de manera voluntaria y excepcional puedan declarar y revalorizar ante Dirección General de Impuestos Internos aquellos bienes o derechos susceptibles de ser declarados revalorizados Licitaciones irregulares en las laptops del MINER Un funcionario activo en el Banreservas y un empresario sometido a la justicia sanitaria son dos de los grandes del proceso de adjudicación que realizó el Ministerio de Educación para la compra de 752 mil equipos tecnológicos para la evaluación escolar a distancia en el marco del Plan Nacional de Educación para Todos preservando la salud en diciembre del año pasado. La pandemia COVID-19 que obligó al entonces recién instalado gobierno de Luis Abinader a decidir que la educación desde casa sería el camino para salvar el año escolar desnudó la desigualdad que enfrentan familias dominicanas para acceder a las nuevas tecnologías de allí que la administración de Abinader decidiera que el Estado asumiera la factura para conectar a los niños y adolescentes del país con las aulas mediante el uso de la tecnología. Así se abrió una vía en la que el gobierno dominicano asumió el costo de la conectividad de cada estudiante con las compañías telefónicas y de cable al igual que el pago a emisoras de radio, televisores, televisoras y de cable para transmitir el contenido educativo. El siguiente paso fue abrir dos licitaciones de urgencia para adquirir una general para la compra de laptops de 752 mil equipos y otras especial dirigida a las MIPIMES para 188 mil laptops más. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias. El día de hoy ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la contención regional, nacional e internacional. ¡Gracias!